hola mis amigos curiosos de la naturaleza quería mostrarles en esta vacación pues esta hermosa cola de mono es un nombre científico pues es un cleito cactus bueno es del género de las cactáceas si ustedes se pueden ver pues ya está una planta bastante desarrollada tiene aproximadamente tres años que la adquirimos pues la adquirimos bastante pequeña era un pedacito más o menos como de este tamaño pues ya nos dio dos hijos acá y la verdad que sus cuidados pues casi no son tan tan complicados le gusta mucha iluminación o bueno donde entre bastante claridad y tenga mucha calor el riego pues es un riego tiene que ser controlado uno tiene que revisar o sea que el sustrato esté seco si ustedes se fijan el tipo de sustrato que tiene pues prácticamente son rocas o arena pero que no sea arena que lleve piedra sino que más que todo entre cascajos piedra poma algo que sea que absorba agua pues la verdad que es una planta bastante bonita si ustedes se fijan pues no es espina la que tiene es una especie de pelitos y pues la verdad que es muy bonita en este caso pues nosotros esta planta acá la tenemos nomás de exhibición no la tenemos en venta ya que es una quizás de las que más apreciamos ya que con ellas pues prácticamente empezamos esto de los bueno esto del amor por este tipo de plantas saludos espero que les guste el vídeo y pues no olviden no olviden apoyarnos con un like y pues si pueden hacer sus comentarios pues estaría súper genial